saludos muchachos vamos a echar un ratillo seguramente que pocas cosas habrá tan conmovedora tan reconfortante para nosotros como un gran abrazo de corazón un gran abrazo de corazón que os mando desde aquí a todos y todas ya digo que es una de esas formas que tenemos las personas de sacar de dentro quizás hacia afuera o de recibir de fuera hacia adentro ya sabéis lo que es adentro es afuera todo lo que llevamos todo lo que sentimos al menos gran parte eso que nos sale de verdad del corazón por decirlo de alguna manera por ejemplo esta tarde era el cumpleaños de una hermana de Macapeta y bueno ha ido a felicitarla y demás hacerle una visita aunque bueno vivimos al lado tenemos una relación continua entonces bueno pues hay ocasiones en las que bueno dadas las circunstancias que estamos viviendo por ejemplo hoy en día con normas de separación de las personas por unos u otros motivos tenemos que ver que hay veces que no podemos eso reprimir ciertos sentimientos y dar ese gran abrazo que hace que te recorra eso una nueva energía todo tu cuerpo un algo que te hace eso venirte arriba por decirlo de alguna manera algo que te hace crecer algo que te hace quizás eso fundirte con tu otro tú y ser un poquito más grande por decirlo de alguna manera ya os digo uno más uno es mucho más que dos hoy en día bueno se está haciendo una especie de encuestas por decirlo de alguna manera mucho en internet en la televisión hoy en día ya sabéis que en españa por ejemplo incluso se está recomendando ya no hacer el saludo eso tocándote con los codos entonces vemos que los nuevos saludos los nuevos abrazos cada vez van siendo más lejanos evidentemente por mucho que haya sido de corazón el abrazo que os he mandado a todos no tiene la misma eso energía de que llega a vosotros que de que estar fundido en un abrazo con otra u otras personas una de las formas que nos puede afectar todo esto de bueno ya sabéis esto que llaman pandemia es que cada vez nos van separando daros cuenta que incluso hay ya muchos personajes que salen en los medios de comunicación diciendo que incluso a pesar de que encuentren una vacuna quizá las normas de seguridad haya que seguir manteniéndolas o sea quizá aquí nos damos un punto de vista muy claro de que las personas cada vez de una u otra forma nos vamos separando o vamos permitiendo que nos hagan separarnos por ideologías gustos colores y cada vez esa ese contacto energético ese contacto mágico con las personas se vaya eliminando cada vez más danos cuenta que hoy en día desde que estamos con esto de la pandemia todo el año en todo el mundo la cantidad de besos y abrazos que se han dado han sido quizá muchos menos al menos con muchas menos personas quizá ese contacto ese abrazo empático con empatía hacia tus otros yo sea una forma de que las personas sigamos viendo que hay algo más que eso que lo vemos que lo que vemos como la materia que somos este animal racional que dice hay algo mágico que nos hace salir energías de nuestro interior o recibirlas y ampliarlas como si fuéramos un gran altavoz pero ya digo hay que buscar otras salidas otra especie de saludos como dije por ahí en un vídeo en el que expliqué bueno al principio de los vídeos del canal o a lo mejor de o al menos de los más antiguos que quedan en el canal un poco eso el significado de namasté al igual que los abrazos de corazón si el namasté de corazón también os va a llegar aunque quizá no tanto pero quizá es uno de los pocos saludos que pronto vamos a poder hacer namasté venero el universo que en ti habita es en el que tú y yo somos eso solo uno tú eres yo y yo soy tú y cada vez ya digo ese uno más uno que nos hace ser mucho más de dos como he contado por ahí en la fábula esa de las ramitas que una se parte fácilmente pero dos bueno hace mucho más hace falta mucho más para partirlas y ya digo muchachos nos están la sociedad lo que estamos creando en el mundo estamos cada vez permitiendo más que nos alejen de poder dar esos abrazos hay personas que no las abrazamos porque aunque un día fueron bueno conocidos amigos y demás hemos tenido disputas por una u otra cosa muchas de ellas eso de pajaritos fritos como me gusta decir pajaritos fritos porque son de partidos distintos son de equipos distintos son de ideologías distintas unos son de un sexo y otros de otro se van repartiendo la gente se va separando en ver de eso abrazarse en lo que somos todos como siempre os digo todos somos uno somos uno y soy otro tú